Tiene el final boss de la pantalla, seguro. Míralo, el King Knight. Quiero saturbar nuestra paz. No tenéis derecho a estar en mi sala del trono, granuja. Tampoco derecho como vos, ni siquiera pertenecéis a la realeza. Graso error. La hechicera supo ver mi regia esencia y ahora todos se postran ante mí. ¿Esencia monárquica? Decadencia snob. Preparaos para probar la justicia. La justicia de la pala. ¡Silancio! ¡La justicia! ¡Uy, hijo de puta! ¡Hijo de perra! A ver... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tompetigas! ¡Tompetation! ¡Uf! Eso me da, ¿no? Eso me da, ¿no? ¡Ah! Sí que me da, sí que me da. ¡Ah! ¡Hijo de perra! Ah, que tiene la vida ahí, puesta. Que le queda uno de vida solo. ¡Oh! ¡Toma ahí! ¡Payaso! Esto es altable encima. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra!